Bien, ya en esta parte que ya nos reconoció el celular, ya los drivers están instalados en el computador por medio del Key S que lo descargamos desde la página de Samsung. Entonces conectamos lo que es el celular y pues ya estaría en modo descarga con el botón de continuar de volumen arriba. Y pues ahora lo que seguiría hacer sería abrir el Odin en modo de administrar ya todos los archivos, se los dejaré en la descripción. Bien, entonces cuando ya esté cargado entonces ¿qué hacemos? Nos habrá reconocido en el puerto del Contres como la entrada del S6. Entonces vamos a AP y buscamos el archivo que yo lo dejé en la descripción. El archivo está en el archivo WinRAR pero hay que descomprimirlo que es este de aquí. Le damos a abrir y esta es la parte que demora porque se tarda un ratito de encargar así que yo pausa el video. Bien, entonces en este momento ya acabó y nos dice que ha finalizado exitosamente. Y aquí tenemos el celular en modo descarga todavía así que lo único que corresponde ahora sería dar Start para que inicie. Y esperar a que la barra de carga termine hasta el punto en que nos diga que ya podemos desconectar el celular. Así que iniciamos con Start y yo continuaré el video en el momento en que acabe. Bien, en este momento entonces el celular ya prosiguió a lo que es encenderse. Entonces vamos a tratar de no moverlo. Y ahí está ya la carga ahora termina en el computador. Y entonces solamente prosigue lo que es la instalación de los drivers que ya de por sí lo hace solo el celular. Y esperaremos a que vuelva a iniciar. A que cargue los drivers, los controladores, los programas y el sistema se cargue por primera vez. Que es lo que más dura, tardar más o menos unos 15 minutos. Bien, en lo que es esta parte ahí se está agregando lo que son las aplicaciones. Y está iniciando en lo que es en idioma inglés ya que pues es uno de los idiomas que generalmente se usa en los dispositivos de la India. Y pues aquí ya sería la otra parte. Listo, pues aquí ya estaría lo que es instalado el sistema operativo del Android 7.0 en su versión Nougat. Y pues aquí escogemos lo que es nuestro idioma. Las configuraciones básicas que se dan para iniciar. Vamos a comenzar. Y pues esas son las primeras impresiones de aquí del celular. Entonces sería solamente configurar los primeros parámetros. Y pues nos saltamos esta parte hasta una que sea relevante. Bueno, al parecer es que es necesario y por obligación lo que es la cuenta de Gmail. Entonces necesitamos lo que es una conexión a internet o datos. Y pues continuamos. Y bueno, pues aquí en este momento ya acabó lo que es la instalación del Android 7.0. Y estas son las primeras impresiones. No anda un poco, no anda tan fluido. Pero lo que es la barra lateral cambió demasiado. Ajustes también. Ya haría otro video, record... Mostrando las nuevas funciones. Ya que pues supongo que soy de los primeros que lo subo en Latinoamérica. Y pues salen todas las nuevas funciones del Android 7.0. Y al parecer me reconoció bien lo que es el operador. Ya que pues el firmware es oficialmente el de la India. Y pues lo que son los iconos. Mejor dicho, todo está genial. Incluso viene con la nueva opción de Samsung Pie para registrar las tarjetas. La cámara yo supongo que viene también con la opción modificada ahora. Con menos funciones, pero más... Sí, más... Con una... Opción más fácil de entender. Ah, sí. Viene más resumida. Y pues eso sería todo, amigos. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.